Con el objetivo de que tanto el gobierno estatal y los municipios mantengan una política que les permita transparentar los recursos públicos que sean ejercidos para el combate y atención a la emergencia causada por el COVID-19, diversas agrupaciones civiles hacen un llamado para que en Michoacán se transparenten con honestidad y rendición de cuentas todos los recursos, informó Erendira Saray Pérez Ponce, ciudadana vigilante. Nosotros en este tema del manejo de los recursos públicos bajo la lógica de la contingencia nos preocupa su utilización, queremos que sea lo más transparente posible, que tengan rendición de cuentas y que se eviten cualquier tipo de situaciones que nos puedan llevar a un conflicto de interés, sobreprecios y una cantidad de situaciones que ya hemos vivido como Estado y como país. Recomienda que a través de una plataforma en línea, en tiempo real, den a conocer la asignación de recursos, contrataciones, compras extraordinarias originadas por la contingencia, así como la aprobación de deudas del Estado y los municipios, garantizar que los recursos extraordinarios y fideicomisos de emergencia sean revisados bajo medidas extraordinarias por parte de órganos fiscalizadores y contralorías sociales, que los otorgamientos de los créditos sean totalmente transparentes y cuenten con la evidencia de la documentación probatoria para que exista posteriormente una rendición de cuentas a los michoacanos. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vásquez.